¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Antónimo de dientes! ¡No! ¡Estúpido! ¿Y cuál es el antónimo de dientes? El antónimo de dientes... Voy a ver... Puede molar, ¿eh? No, me dice la definición Vaya... Antónimo de... Aliciente Aliciente, si no alimos de antónimos... Estoy aquí esperando todavía, ¿eh? ¿A qué? A que me llegase el antónimo Estamos trabajando en ello Antónimo, ¿impedimento o freno? El impedimento El impedimento es bien Eso, tío, es a la vez Un ericiente y un impedimento Vaya... ¡Qué cojones, tío! Vaya... Oye, a mí no me echen las culpas Vaya... Esto es claramente un troleo Vaya... Sí, sigue... Quédate ahí goteando, botando Vaya... Debe ser eso lo que tienes que hacer Seguro que si botas mil veces Se abre Cagón, Dios ¿Era posible? Tío, está todo cerrado Pues sube al piso superior Seguro que en el paseo del piso superior Hay una Ya lo cogí No En el superior del todo Ya lo cogí En el superior del todo Vaya, tío, mete una galleta Hostia Tío, en serio Tío, está todo cerrado Lo que no tiene sentido Es que te pongan un agujero en el suelo Y no sean capaces de abrirlo Esto es un bug Confirmamos bug Oh, una puerta abierta Con dos niños Perfecto A ver, a ver, a ver A la cama con los niños Maravilloso Venga, venga, venga Aquí están dos que faltan, seguro Aquí va a haber una Una que falta La otra vas a tener que coger Tirándote por alguno de los agujeros del techo O igual no hay ninguno O igual Tienes que cogerla tirándote Por dos agujeros Y tienes que hacer esto dos veces Tío, aquí no hay ninguna puta moneda Que no, que te tienes que tirar Ay, ahí hay una ¿Cómo yo voy? Que no, que no es una moneda Es un graffiti Tío, tío, ¿por qué no hay moneda? Que saltes Que elijas un sitio y saltes No puedo elegir un sitio así random Claro que sí De esto va De ensayo y error Ensaño y error Aquí, 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 aquí No, es un agujero por el que has subido No, 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 no No, no, no Sí, sí, sí Oh, Dios mío Si estoy yo ahí barriendo No me voy a reconocer La vida, eh Qué mal te trata La vida no me trata bien Debería dedicarme a mi canal Me la voy a jugar aquí, ¿vale? Que está aquí cerca Venga, va Boom Venga, va Todavía se puede, todavía se puede Venga, venga, venga Vallenona Venga, venga, venga Todavía se puede, todavía El niño El niño ha sido el daño colateral, joder Venga, venga, venga Todavía se puede, todavía se puede Si, podrías haberme hecho caso Desde el principio Y haber ido probando, Dios No, esto me acuerdo No, esto me acuerdo Venga, ya puedes irte Y probar en otro burejo Venga En otro ¡Burejo! Que voy ¿Por qué no diría que te sobra el tiempo? Cuando tienes un puto minuto de mierda ¿Por qué no me haces caso? ¿Por qué nadie me hace caso? Créate, eh Nadie me hace caso, tío Eh, hola Vengo a proponerles un sistema Que va a incrementar La productividad El beneficio y la productividad De su empresa En un 2000% Ahí hay un agujero Ese agujero ya lo he roto antes Ah, vale Aquí, aquí, tiene que ser aquí Eh, no Estamos muy conformes Con el suministro Que tenemos en la actualidad Y no queremos mejorar Pero Podrán ganar Tres veces más De lo que están ganando No, 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 no No, no, no Así te pudras en el averno Oh, no Oh, no Ahí, ahí, ahí Perfecto Mira, un sol Oh, no Estupendo Oh, no ¿Qué no es? Tienes 30 segundos Para vivir Oh, oh Si me hubieras hecho caso Desde el principio Ahora tendrías 45 Lo cual Es mucho más holgado Tío, lo que hice al principio Fue lo que tú me dijiste De ir al puto baño De las mujeres Qué odio O sea Te llevo diciendo 3 horas Que saltes Al azar En los burejos Vete ahí Al burejo No, en ese no puede ser ¿Por qué? Porque lo sé yo Tiene que haber uno más Como nos sobra el tiempo Para andar Corre 4, 3 Adiós Lo siento, tío Tío, este mundo es una mierda, tío No sé quién nos lo dijo Pero tenía Este mundo es una mierda Me voy a empezar a vestir de negro Y voy a fumar No, pero No sé quién nos lo dijo, tío Pero tenía razón De verdad Me acuerdo en un vídeo, tío Hace tiempo Mario Elemo ¿Qué? No, es el personaje A ver ¿Te imaginas a Mario Elemo? Pits, no me hace caso ¿Los Emos fuman? Todos los Emos fuman Todos Mentira, sabes que hay un No sé cómo se llama Seguro que alguien lo sabe He dicho todos ¿Sabes lo que pasa con tu absolutismo? Hay una corriente ¿Qué? ¿Sabes lo que pasa con tu absolutismo? Que rompes todas las conversaciones, tío Entonces Así no se puede desarrollar nada Pero es que yo no quiero conversar Quiero imponer mis ideas Ah, vale, pues ya está Venga Hasta el hartazo Venga, ahí, ponlas Todos Emos fuman Idea impuesta Vale Sale en South Park No lo digo yo Hasta el niño de 4 años Fuman No se le ha visto nunca Pero fuman Estoy de esta música hasta ¿Qué? ¿Qué coño? No sé, tío Te has quemado los cojones Y ha sonado Tirirín Ha sido muy bonito Si no Joder ¿En qué hora la puta? Bitch No me hace caso Porque Es una conformista El mundo está podrido No, ahí no había nada ¿Verdad? Ahí no había nada, ¿no? Creo que podemos dejar de perder el tiempo Paso de luchar con Bowser Es lo que todo el mundo espera Jesús It's a me Mario Está quedando muy divertido, ¿eh? Joder Qué guay, ¿eh? Creo que me ha dejado Fran, tío Das putísimo asco En serio Eres tú el emo El líder emo Creo que me ha dejado Alguna moneda en algún día Te has dejado monedas por todas partes La del principio, tú La del baño de las chicas Sí, ya Y ahora tengo que ir A la mierda de antes, ¿no? Joder Joder Pues hay una corriente Bueno, corriente Hay un estilo Que dice Empezamos con la tontería ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿En la planta de arriba? No es una fase, madre Que Es un estilo de música, tío En los cuales Los cantantes, tío No beben Ni fuman Ni tienen sexo Ni nada, tío ¿Cómo se llamaba esta gente? Eunucos No, tío No es eso Me están volviendo loco La puta música de los cojones Te lo juro Pero me está volviendo Go for it, baby Go for it ¿Dónde voy? ¿Aquí había una? Aquí no había No, porque esa es la del centro Me voy a tatuar La B de Bowser ¿Por qué nadie se lo espera? Creo que el canal está hundiéndose, tío Tío, si a cada comentario de mierda que hago Vas a sacarle un puto defecto Como si lo Que tuviera que decir Es una mierda Digna del premio Nobel Sí El canal se está hundiendo Porque no vamos a ninguna otra puta parte Nada más que al hundimiento Ala Enhorabuena Por tu puta mierda En tu cara En tu cara ¿Cómo que en tu cara? Como si yo no quisiera que ganaras, payaso No ardiera Hombre, ya Que te caes ya Cojones con la mierda Ya, aquí es el puto amo aquí Yo soy el puto amo Sí, tú eres el puto amo Todo el canal va de puta madre por ti Exacto Porque tú haces los mejores comentarios Eso es, hombre Ya, cállate Arturo P. Reverte Tu puto colega Claro que sí Nos vamos juntos de caña Te carteas con él Sí Te carteas en el siglo XXI Con pluma Querido Reverte Con pluma y papel Quiero informarte de que hoy he conseguido Ocho monedas doradas En el mundo más difícil De Super Mario Sunshine Y papel de... Espero que esté conmigo A la hora de aceptar Que soy el puto amo Y que nadie me puede igualar De repente puedo hablar en verso Porque de la polla me sale Y no... En papel de este gordito ¿Sabes cuál te digo? Sé que hace... Así que... En papel de cartas de alto gramaje ¡Eh! Del que es rugoso ¡Ese! No te jodes Del que sirve para pintar en acuarelas Porque ya no... Ni siquiera escribes con... Con bolígrafo big Como todas las putas personas normales No Ha llegado a ese puto punto límite De escribir con estilo gráfica